Sonora Tropicana Mientras me viste sin ti Ay, recuérdate en este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y ganar Ya no te mojes los labios Y me incines tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor y después Y yo que te deseo amor Y que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tomarme Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de un ver Que sientes cada vez que me voy No, 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 no No, no, no No, 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 Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Ay, espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas A mí Y dejo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo amor Y que importes es la última vez El orgullo puede esperar Creo me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y mueves cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Hoy contigo Y la sonora Y la sonora Tropical Desde Colombia Saracalí Jepa ¡Gracias!